Estamos aquí en la Cruz del Cuarto y venimos a supervisar y a entregar esta obra de pavimentación que realizamos en la calle Herrera y Cairo, entre el cruce de 5 de Mayo y Fray Pedro de Gante, una obra de un kilómetro lineal, una obra muy grande, funcional y donde se realizaron 8,437 metros cuadrados de construcción. Aquí se cambiaron las líneas de drenaje, agua potable, hicimos banquetas, se colocaron luminarias para darle vida y para darle seguridad a esta vialidad tan importante. Así como estamos entregando obras de esta magnitud, estamos muy al pendiente de que en el municipio sigamos dando resultados, seguimos avanzando a pasos agigantados y seguimos demostrando que esta administración da lo mejor por ustedes.